Beijing confirmó que su máximo negociador, el viceprimer ministro Liu He, visitará Estados Unidos para una nueva ronda de conversaciones comerciales. La visita obedece a una invitación del representante comercial estadounidense, Robert Leicester, y el del ministerio del secretario del Tesoro, Stephen Mewchin. El viaje de dos días iniciará el jueves 9 de mayo.